Hoy día, 10 de la mañana, se va al juez Juan Carlos Checley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en audiencia programada y convocada para hacerse de manera virtual, se va a ver el caso del pedido de Pedro Castillo para el cese de prisión preventiva. Los abogados de Pedro Castillo han solicitado al Poder Judicial que Castillo no debe seguir preso, sino que debe ser puesto en libertad. Ahora, basado, dicen ellos, en una serie de nuevos elementos que probarían que Castillo no está implicado en lo que le acusa al Ministerio Público, que es este tema de rebelión. Entonces, hoy Juan Carlos Checley va a escuchar, aquí en el Ministerio Público va a escuchar de todas maneras, a Castillo y a su abogado. No va presencialmente a Castillo, va a tener que hacerlo del barbarillo, se va a poner en comunicación con el Google Meet y ahí va, por supuesto, a dar su punto de vista a través de su abogado. Cuando decide Checley el asunto, eso ya depende de él, podría decirlo hoy si la cosa lo ve, parece más sencillo, si es que ya ha estudiado el caso, o puede a partir de hoy tomarse un día, dos días y seguramente en el transcurso de esta semana, de todas maneras, podríamos tener información. Quizá al 7, recordando un año del golpe, le den otro golpe a Castillo, diciendo, no señor, usted no sale preso. Eso podría decidir perfectamente el poder judicial. También se decide el tema de habeas corpus de Pedro Castillo, que está en Tribunal Constitucional, según me dice Jesús Verde, 17 habeas corpus, 17. Bueno, el Tribunal Constitucional solamente revisará algunos de ellos y decidirá qué hacer con este tema. Y claro, y se cumple un año del gobierno de Irina Volarta, se cumple un año del golpe del 7 de diciembre. Por eso digo que podría el 7 de diciembre recibir Castillo, en el aniversario de su golpe, recibir otro golpe, solo que en este caso sería judicial.